Estrenamos formato. Hace prácticamente tres años empecé con el podcast llamado El Condado de Marecopa, un nombre influenciado por el lugar donde decidí que era el momento de lanzarme a crear contenido. De aquella idea surgieron programas de tertulia, desde NFL hasta las elecciones de EEUU, y llegué a entrevistar a personajes que, para mí, eran ídolos de la infancia. Con mi primera mudanza tuve la oportunidad de pasar al formato de audio al formato de vídeo. Empezamos con un nuevo nombre. Decíamos adiós a Marecopa para quedarnos únicamente con El Condado. En esos primeros directos lo que menos importaba era la duración. Junto con Guillem y Alberto conseguimos hacer semanalmente un programa dedicado a la NFL y, por mi parte, seguía con la tertulia entrevistando a personalidades varias. Tras un tiempo estoy muy orgulloso de lo que he conseguido con El Condado. Gracias al programa he conocido a gente que me ha ayudado mucho y he entrado en lugares que jamás pensé que conseguiría, haciendo habitual el viajar a los partidos de la NFL o acceder como prensa al Benidorm Fest. El centrarme en los directos hacía que viera como segundo plano el formato en audio. Pero eso se acaba hoy. Quiero empezar con las píldoras del condado. Es una idea que ya me pasó por la mente hace mucho tiempo y que hoy doy el pistoletazo de salida. La idea es simple. Tengo muchos temas de los que hablar y poco tiempo para hacer directo. Es por ello que empezamos con un formato corto, no más de 10 minutos, en los que hablaré de lo más importante de todos los temas que me interesan, dando, como no, mi punto de vista. Estaré solo, pero intentaremos que no sea siempre así. De vez en cuando nos enviarán audios algunos colaboradores que sepan más para que sea más dinámico todo. Dicho esto, empezamos. Ya ha pasado más de una semana de la Super Bowl, una de las más dolorosas que he visto. Durante estos días se ha hablado mucho sobre lo sucedido en Las Vegas y yo quiero destacar algunos puntos que creo que son importantes. El primero de todos es obvio, Patrick Mahomes es uno de los mejores jugadores de la historia y será Hall of Fame a la primera. Luego ya debatiremos de si es mejor o no. Él ya ha dejado caer, que difícilmente lo será sabiendo que Tom Brady le derrotó. La victoria fue más que merecida, pero no por ello habría sorprendido una victoria de los Niners. Purdy ya es una realidad y este equipo estuvo a un detalle de llevarse el sexto anillo. Si no fuera por el fanbill de Christian McCaffrey, si el balón no hubiera tocado en ese pie en el pant, si se hubiera bloqueado algo en esa última jugada en ataque, si solo uno de estos escenarios no hubiera sucedido, hoy tendríamos otro campeón. Ahora bien, yo habría tomado la misma decisión que Kyle Shanahan en la prórroga. Si Purdy hubiera tenido al menos un segundo para hacer una lectura, los Chiefs no estarían sacando pecho y menospreciando la decisión. Y hablando de entrenadores, la gente se sorprende por el despido de Wilks como coordinador defensivo de San Francisco. Esa misma gente solo ha visto un partido de los Niners esta temporada. Es cierto que hubo un muy buen planteamiento defensivo, pero un partido no puede eclipsar lo sucedido en los otros 19. Lo mismo pasa con Moody. El kicker logró batir el récord de field goal más lejano de una Super Bowl y el extra point fallado para mí no fue determinante. Pero el resto de la temporada es muy cuestionable para un kicker de tercera ronda. ¿Qué toca ahora? Pues intentar que el núcleo del equipo se mantenga y reforzar la línea ofensiva en el draft. Este año tenemos selecciones. Tenemos margen aún, pero cada vez se nos está cerrando más la ventana. Ya sabemos cómo funciona la NFL. Y para cerrar ya con la NFL y fútbol americano, ese fin de semana se anunció también el partido en Madrid para 2025, que se jugará en el Bernabéu, obviamente. Estoy contento de que poco a poco vaya creciendo el seguimiento tan cerca, pero tengo mis dudas de que la afición española en el estadio sea tan especial como la que vemos en Londres, en Webley o Tottenham o, sobre todo, la que vemos cada año en Alemania. Dejamos nuestro deporte favorito para irnos a por el micrófono de cristal. Desde que sigo a fondo el festival no he visto una repercusión en medios generalistas tan grande como la que ha tenido Thor. Opiniones de todo tipo y de todo aspecto político, pero lo importante es que se conoce y se habla de ella. Mientras grabo esto, tenemos unas 20 canciones y algunos artistas que aún no han publicado su canción. Estamos en esa época en la que el fandom clama al cielo que es el peor festival en años. Lo mismo nos pasa cada año con el Melody sueco y acabamos flipando. Un Melody que este fin de semana tiene su última eliminatoria y ya conoceremos a todas las candidatas de la SVT para ser anfitriona. Cierto es que noto que falta algo en estas 20 canciones publicadas. El UMK no ha tenido el mismo nivel que el año pasado, donde Kari ya tenía muchas rivales. Pero de la misma manera que me falta algo, a mí y a muchísima gente nos sobra un país. Pero todos sabemos cómo funciona esto y poco podemos hacer. Pero existe un estigma muy grande hacia los eurofans. Nosotros somos los primeros que hacemos presión para que la EBU use la misma vara de medir que con Rusia. Y de la misma forma que pedimos la expulsión de Eurovisión, la pedimos del resto de competiciones. No sucede lo mismo en otras esferas. Aquellas personas que ven a Eurovisión como algo externo o ajeno a ellos, piden el boicot al festival porque participa este país. Pero no lo piden para unos Juegos Olímpicos o unas competiciones de fútbol en los que ese país también participa. Dicho esto, y para acabar con buen sabor de boca. Volvemos a Zorra. No sé cómo quedaremos en Malmo, pero una cosa está segura. Nos lo vamos a pasar muy bien. Yo me lo pasé en la final de Penedor Fest. Yo disfruté mucho esa canción. Y dentro de todas las que había, ¿por qué no llevar algo que nos gusta a todos y que está ya pasando los 8 millones de escuchas en Spotify? Nos vamos otra vez a Estados Unidos. El domingo debió darse una de las carreras del año, pero la lluvia nos hizo esperar hasta el lunes. La NASCAR ha dado pistoletazo de salida a la temporada con su tradicional Daytona 500. Una temporada que para nosotros es especial, puesto que podemos verlas en exclusiva por razón. He sido muy crítico con la plataforma por el maltrato que han dado a un producto como el de la NFL que me han hecho pasar una temporada horrible. Anoche vi la Daytona 500 con algo de escepticismo, por lo que me podría encontrar. Menuda sorpresa me llevé al ver una retransmisión dinámica, entretenida, didáctica y, sobre todo, con una química increíble entre Javi y David, los comentaristas, quienes nos acompañarán prácticamente cada domingo hasta la final a 4 en Fénix. La carrera, una de las mejores Daytona 500 que recuerdo. Eso sí, con un final algo agridulce. Hasta la vuelta 192, solo habíamos tenido una amarilla al margen de los finales de stage. Prácticamente todos los Stings tuvieron su parada en verde. Fue a 8 para el final que tuvimos el Big One que dejó media parrilla sin opciones, entre ellos a Hamlin y Logano. El sabor agridulce nos viene cuando nos dejaron sin última vuelta. A 300 metros de meta, antes de la blanca, se originó el tercer accidente de la carrera, pero dirección no sacó las amarillas hasta después de meta, dejando neutralizada la vuelta a 200. Al final, victoria de Byron, piloto de Chevrolet, con el mítico 24, que, salvo sorpresa, ya tiene plaza asegurada para playoff. Un dato curioso, William Byron inició su carrera en la NASCAR en el Racing, como yo por ejemplo los miércoles. Y es la primera Daytona 500 que logra terminar. Ahora, esto no para. Este mismo domingo tenemos carrera en Atlanta, un Speedway que con la última reforma se asemeja bastante a un Super Speedway como lo puede ser Daytona o Taladega. La carrera, como he dicho, empezará el domingo a las 9 de la noche en Dazón. Y acabamos con la categoría reina del deporte del motor. La Fórmula 1 aterriza en Bahrein para tres jornadas intensivas de test antes de iniciar su particular vuelta al mundo el 2 de marzo. A la hora de publicación de este podcast se pondrá el semáforo en verde en Shakir. Ahora mismo solo podemos hacer conjeturas de lo que nos espera esta temporada. Una temporada marcada por el baile de asientos de cara a 2025. Lewis Hamilton dejará a Mercedes para pasar a formar parte de Ferrari la próxima temporada. Eso, sumado a la renovación de Leclerc, deja a Carlos Sainz sin asiento. Como tampoco lo tiene Fernando Alonso, que inicia la búsqueda del A33 en su último año de contrato con Aston Martin, un equipo que ha generado algo de revuelo en redes sociales gracias a las ocurrencias de su community manager. Como decía, solo podemos hacer conjeturas. Red Bull sigue dando miedo a pesar de los problemas internos con la investigación a Horner. En los test tendremos pistas, pero no será hasta marzo que tendremos una imagen clara de lo que nos espera esta temporada. Yo simplemente espero no escuchar tanto el himno neerlandés. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Vamos a dejarlo por aquí hasta mañana. Si os ha gustado el podcast en la plataforma que lo escuchéis, que eso siempre ayuda. Nos vemos en las redes.